La Asociación de Psicólogos y Psicólogas de la Ciudad de Buenos Aires sacó este comunicado después del fallo donde se la condena por corrupta, por robarle, por un fraude, robo al Estado a Cristina Fernández de Kirchner. Y dice, si hay justicia no hay salud mental, sin justicia no hay salud mental. El fallo producido en el día de ayer contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner constituye una afrenta gravísima al funcionamiento normal de las instituciones de la democracia. ¿A dónde sacan eso? ¿De dónde sacan eso? En el segundo párrafo dice, cuando el Poder Judicial resuelve en forma contraria a las mínimas reglas del procedimiento jurídico, será contraria a Cristina Kirchner, no al procedimiento. El procedimiento fue espectacular. El orden social queda en inminente riesgo. La vida en comunidad requiere el establecimiento de un orden imprescindible para el funcionamiento del psiquismo. Cuando quien debe impartir justicia utiliza su poder para proscribir... ¿De dónde sacaron eso? Son unos burros. La salud mental de la comunidad se ve seriamente dañada. El fortalecimiento de las instituciones de la democracia posibilita el mejoramiento de la salud mental comunitaria. Desde la Asociación de Psicólogos Kirchneristas de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, nos vemos en obligación de alertar sobre estas dañinas conductas y llamar a la comunidad en general a pronunciarse en repudio. ¿Y quiénes son ustedes para decirle más? ¿Qué sé yo? Anda, Jasi. Federico, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Edu, bueno, escuchándote muy atentamente y azorado todavía, yo por supuesto esto ya lo había leído, pero no deja de asombrarme. Mirá, hay tantas cosas para decir, yo podría decir un montón, pero quien se pronunció sobre este tema, ¿sabés quién fue? Sigmund Freud. Sigmund Freud habló sobre esto, porque ¿qué pretende esta Asociación de Psicólogos? Psicólogos. El kirchnerismo, junto con los actores, que sacó un comunicado bastante parecido, la AAA de los actores, se pronunció de manera parecida. Lo que quieren es generar un movimiento de masas, porque el lunes quieren armar algo. A ver, vos lo dijiste, Edu, el otro día yo te escuchaba, que quieren generar un 17 de octubre. Y para eso hay que movilizar multitudes y hay que movilizar masas. ¿Qué dice Freud acerca de esto? Que es perfectamente aplicable. Yo creo que además vas a ver que es una descripción del kirchnerismo, ¿no? Yo te voy a decir cuándo escribió esto Freud. Dice Freud, la masa es un dócil rebaño incapaz de vivir sin amo. No sé si te suena. Tiene una tal sed de obedecer que se somete instintivamente a aquel que se erige en su jefe. La multitud es extraordinariamente influenciable y crédula, dice Sigmund Freud, carece de sentido crítico y lo inverosímil no existe para ella. Avanza Freud. Los sentimientos de la multitud son siempre simples y exaltados y llegan rápidamente a lo extremo. Un principio de antipatía pasa a constituir en segundos un odio feroz. ¿No? Alguien que habla del discurso. Naturalmente inclinada a todos los excesos, la multitud no reacciona sino a estímulos muy intensos. Para influir sobre ella es inútil argumentar lógicamente. Basta con repetir una y otra vez las mismas cosas. Dice Freud. Las multitudes, termino con esto, no han conocido jamás la sed de verdad. Dan siempre la preferencia de lo real sobre lo real y lo irreal actúa sobre ellas con la misma fuerza que lo real. Claro. Este fragmento de Freud sobre las masas, sobre el manejo de la política, vos pensá que esto lo escribe Freud y ahora sí, en 1921. Psicología de las masas y análisis del yo, un libro que es un antes y un después, que habla precisamente de todo esto. ¿Hablaba del kirchnerismo? Sí, hablaba del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque era la época en que surgían los primeros populismos. En 1921 surgían en Italia los primeros movimientos fascistas, surgían en Alemania los primeros movimientos nazis. Y si uno escucha las palabras de Freud, todo esto es perfectamente aplicable al kirchnerismo. Es muy notable que Freud, siendo un enorme crítico de esta política dirigida a las masas, hoy sea una asociación de psicólogos la que promueva precisamente este tipo de cuestiones que van en contra de la ética psicoanalítica, que van en contra de la propia palabra de Sigmund Freud, que va en contra de todo principio ético. Una asociación de psicólogos, la verdad, es que no tiene nada que decir ante un fallo judicial y mucho menos implicar, digamos, a la salud mental de una nación, que sufrió mucho. A mí me hubiera gustado que la asociación de psicólogos y psicólogas de la Ciudad de Buenos Aires dijera algo de los padecimientos que está sufriendo la población por la cantidad de pobres. Tenemos 18 millones de argentinos pobres. Por los cuadros que genera la inflación, el hecho de no llegar a fin de mes, la angustia tremenda que genera la gente, las familias, la imposibilidad de tener un proyecto, de tener un futuro. Y sobre todo todo esto en un contexto de enfrentamiento donde claramente lo que quiere Cristina Kirchner es llevar a la sociedad, llevar al propio peronismo a un caos como ya sucedió otras veces en el país. De modo que si hay algo que tiene que decir la psicología no es precisamente esto. Hay una psicóloga que nos había escrito cuando estábamos haciendo el pase con Paulino. Ella se llama Diana Midling. Diana, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto. ¿Qué tal? No sé si se corta, se frisó ahí. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal todos? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Usted pertenece a esta asociación? No, no, yo no pertenezco a la Asociación de Psicólogos, ni siquiera a la Provincia de Buenos Aires, pero porque yo, con todo respeto a Federico, no soy psicoanalista, con lo cual también eso tiene que ver con una cuestión política en la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, pero de la Provincia de Buenos Aires. Claro, claro. Gracias. Me gustaría su visión sobre este comunicado. Lo primero que sentí fue mucha vergüenza, incluso cuando te escuchaba. Yo decía, la verdad, quedamos todos, lo mismo que le pasó a Bandajá, sino quedamos todos realmente metidos en un espacio que nosotros no tenemos nada. Lo que yo te comentaba hoy en el mensaje era que, la verdad, que la gente, tal como dijo recién, viene desesperada, está angustiada. Desde la pandemia, yo hice talleres y todo el tiempo ponía reinventarse, reinventarse, porque la gente no tiene dónde agarrarse. No hay una situación estructural donde se puedan agarrar, porque esto no es de dos años, no es que, no para hacer política, pero realmente hacemos política todo el tiempo y la gente está con una tristeza, una angustia y una ansiedad que no, o sea, lo menos que podrían haber hecho es lo que no tenían que haber hecho es ese comunicado. Lo primero que tenían que haber hecho es decir, la verdad, ¿por qué no se hizo un comunicado con los muertos de la pandemia? ¿Por qué no se hizo un comunicado cuando no tuvimos las vacunas? ¿Por qué no se hizo un comunicado con los cincuenta y pico por ciento de la gente que está indigente? O sea, los chicos que no comen, para eso no hay comunicados. Con la fiesta de Olivos, que eso le rompió la cabeza a medio mundo en el país, ¿no? Cuando se dieron cuenta el engaño de este gobierno, ¿no? Bueno, la mayoría que pasa por mi espacio terapéutico, dice, pero ¿cómo puede ser? Yo estuve encerrada, lo típico, que vos lo decís mucho, ¿no? Todos encerrados, ¿cómo yo pude ser tan tonto, de verdad, creer que me tenía que quedar encerrada en mi casa? Y no sé si estaba mal cuidarnos, pero ¿por qué estuvimos encerrados y fuimos señalados y nos gritaron y nos basurieron y todo lo que sabemos que hicieron por nosotros? Y ellos estaban de fiesta, eso también generó un quiebre en lo que es creer en ellos mismos y creer en la sociedad. No hablemos de un gobierno por un partido político, creer en sí mismos. La gente dejó de creer. Tal cual. Gracias, le agradezco infinitamente, Diana. Por favor. Gracias por haberlo. Eduardo, un beso para todos. Gracias. Doxin. A ver, creo que lo de Federico fue contundente. Lo dijo Freud, además, que supongo esta gente debe conocer. Sigmund Freud, un señor nacido en Viena, que hizo una larga historia y creó un movimiento que hoy es una doctrina y además es una especialidad médica, etc. Yo hubiera querido, con todo respeto, que hubieran dicho algo acerca del padecimiento psíquico, del aparato psíquico de los familiares de los 130.000 muertos en Argentina por la pandemia, que todavía siguen ocurriendo muertes. Se cuentan pocas, pero siguen ocurriendo, acerca de qué pasó con el aparato psíquico de toda esa gente que murió, cuya muerte pudo haber sido evitada. ¿Y cuando se robaron las vacunas? ¿Y cuando el vacunatorio vi? ¿No sabes qué estaba buscando? ¿Cuando otros se querían vacunar? Bueno, esta cosa, este es el primer comunicado que hace esta gente, en su historia. ¿En serio? ¿En la historia? Estuve buscando en su página institucional, resulta que hay muchos talleres y muchas propuestas y muchas tonterías, pero esto, hacerlo público. Mirá vos. Ustedes han visto otra asociación de psicólogos, porque en Buenos Aires hay de médicos psicoanalistas, de psicólogos, perdón, de psicólogos psicoanalistas, APA, APDEVA. ¿Han visto o han leído de alguna institución seria de la Argentina, de psicólogos o de gente que tiene que ver con el aparato psico, que han sacado un comunicado de prensa de este tipo? Estos son mercenarios, no son psicólogos, son psicólogos a sueldo de, que son dos cosas diferentes, porque mal dejan parados a la profesión tratando a la gente de este modo, haciéndonos creer que nosotros enfermamos porque hay justicia. ¿Ustedes se dan cuenta la gran paradoja de este comunicado de prensa? Nosotros enfermamos porque se hace justicia. ¡Guau! ¿Fede? Es muy importante lo que señala el doctor, y permíteme que agregue algo más. Este comunicado pone de manifiesto lo que ha hecho el kirchnerismo con todas las instituciones en general, no solamente de psicoanalíticas. Porque esta asociación de psicólogos, se llamaba hasta hace muy poco, ahora es de psicólogas y psicólogos, es bastante antigua, desde los años 60. En algún momento, digamos, tuvo una participación bastante destacada desde el punto de vista académico. Y este declive que termina en este comunicado, ya también se vincula un poco, tuvo mucha participación en la ley de salud mental que ocasionó una tragedia. Una tragedia, como todos sabemos, y hemos visto las consecuencias, este proceso de desmanicomilización que pretenden, que esto también es mentira, llevar adelante, lo que produjo es que haya una cantidad enorme de personas que han quedado sin tener un lugar donde estar, que han quedado en situación de calle, que han quedado completamente desahuciadas. Y claro, esa ley, que uno puede decir, sí, en el fondo está bien discutir la institución del manicomio, pero no es dejando a la gente en libertad, corriendo su propia vida a la deriva, poniendo en riesgo la vida de los demás. La verdad que fue una deriva bastante lamentable, pero esto hizo el kirchnerismo con todo. Lo hizo con las asociaciones de derechos humanos, lo hizo con las asociaciones de abogados, lo hizo en las instituciones médicas. Lo que tocó el kirchnerismo lo rompió, lo dividió. Esta estrategia del kirchnerismo de agarrar todas las instituciones y partirlas por la mitad, también lo hizo dentro de la psicología y dentro de la cultura. Yo te decía que la AAA de los actores también sacó un comunicado parecido, está parece hecha por la misma mano, en realidad. Y el propósito de esto es doble. Por una parte, hacerle creer a la sociedad que la cultura es kirchnerista, que los psicólogos son kirchneristas, que los actores son kirchneristas, que los escritores son kirchneristas. Y esto es mentira. La gran mayoría de los escritores, de quien soy muy amigo de muchos de ellos, no son kirchneristas. Todo lo contrario. Marco Zagini, Marcelo Birmajer, Santiago Kobadloff, en fin, podría pasarme la tarde mencionando. Gonzalo Garcés. Actores, Luis Brandoni, Ricardo Darín, psicólogos, la gran mayoría de los psicólogos, que es colegas míos con los que yo hablo, que trabajan en hospitales, en instituciones públicas, no son kirchneristas. Esta es una ficción que armó también el kirchnerista. Contame una cosa. ¿Vos crees que, como dicen aquí estos psicólogos, mostrar la foto del presidente y de la vicepresidente de esta asociación, este es el doctor Klingo. Mucho gusto, Klingo Feynman. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me encantaría hablar con usted, pero me imagino que se debe haber tomado el fin de semana largo. Y también la diputada Mara Brower, diputada de la Ciudad de Buenos Aires, cara conocida. La verdad que la he visto en muchos medios. También la estamos buscando para que explique esta barrabasada, pero la verdad, hasta ahora no pudimos encontrarlo. Tampoco seguramente van a hablar con nosotros, van a hablar seguramente con un mediocay, con un periodista que le va a tirar todos los centros, seguramente. ¿Cree, Federico, sinceramente, que un fallo, una condena le puede romper la cabeza a la gente porque han condenado a una corrupta? Bueno, no solamente que no le puede romper la cabeza, sino que la gente, insisto, tiene muchísimas otras preocupaciones que no tienen que ver con una persona. Esto que hizo la asociación de psicólogos es, otra vez, llevar, meter un embudo para que todo el mundo piense en una sola persona. Así como el gobierno está resignando cualquier clase de política destinada a mejorar la economía, destinada a los mil problemas que tiene la sociedad, está resignando todos esos recursos en pos de dejar conforme a una sola persona. Lo vimos al presidente que tuvo que poner la cara para hacerse cargo de una operación de servicios espantosa, el propio Massa que tuvo que salir a hacer un tuit para respaldarla, como si no tuviera que hacer Massa, como si no tuviera nada que hacer el presidente, como si no tuviera nada que hacer todos los psicólogos, insisto, con la angustia social, con la angustia que está padeciendo la sociedad, como decía el doctor, por las consecuencias de la pandemia, pero también de la economía. Pero además, Edu, el único recreo que teníamos, el único, era el mundial. La gente está muy contenta con esto y de verdad que merecemos este recreo y merecemos tener, aunque sea una alegría futbolística. Bueno, no, Cristina también quiere privarnos de esa alegría y quiere que todo el mundo esté angustiado, que todo el mundo esté apesadumbrado por su situación judicial. A ver, es una persona contra 40 millones de personas que la están pasando muy mal. Por lo menos, dejen, no sé, esto sea, de disfrutar el fútbol, ¿no? Pero no, el lunes vamos a tener ahí una movilización, vamos a tener ahí gente protestando, gente cortando las calles. Creo que merecemos otra cosa y que los psicólogos merecen otra representación. Marcela Campagnoli, diputada, ella también está con nosotros. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Tiene ganas al final de esto? Sí, me gustaría comentar algo sobre esto. La vi con ganas. Me llama la atención que la Asociación de Psicólogos no haya dicho nada de la falta de presupuesto que incumple este gobierno, del cual le hice un acceso a la información, y me han dicho que solamente aplican del 10% que deberían aplicar del presupuesto de salud para salud mental, han aplicado en lo que va del gobierno entre el 1% y el 2%. Es decir, está totalmente desfinanciada la salud pública y sobre todo la salud mental, como bien decía Federico, la gente está desbordada, como decía la psicóloga, los consultorios. La vez pasada yo hice una jornada que estuvo Andy Blake, que fue secretario de salud nuestro durante el gobierno de Mauricio Macri, y decía cómo ha deduplicado, es decir, de 4.000 consultas que tenía por mes a 40.000 consultas por mes. Es decir, la salud mental no tiene un solo punto que vos puedas decir, che, qué bien, esta ley, ¿cómo solucionó este tema con la gente? Bueno, el propio Kicillof había dicho, más inclusión, menos manicomios. ¿Dónde está la inclusión? No, no, porque aparte Eduardo, la vez pasada se suicidó un chico en el Posadas, se tiró desde un séptimo piso, el servicio de salud mental en un hospital general, en el séptimo piso, pónganlo en planta baja, aunque sea, ya que no quieren que haya institutos monovalentes donde atender con especialistas, las especialidades de psiquiatría y de adicciones, las tratan con generalidades, porque los hospitales no están acondicionados para atender la problemática de salud mental, porque esta ley nunca se cumplió, nunca aplicaron el presupuesto, y lo que están buscando es que cada vez haya menos psiquiatras y menos atención. Pero volviendo al comunicado, me llama la atención que no hablen de lo verdadero problema de la salud mental en Argentina, que es caótico. Pero por otro lado, como marcaba recién, no sé si vos o Federico, la gente está muy mal justamente porque no hay justicia, porque no se aplique justicia. Empieza a haber como una bocanada de aire con este fallo, de que, bueno, parece que en Argentina el que las hace la va a pagar. Que impunidad no hay. Exacto, parece que empezamos a avanzar en contra de la impunidad en Argentina. Pero además, lo que sí genera escozor y alteraciones en la salud mental de una sociedad es ver a un presidente y a una vicepresidente difundiendo escuchas telefónicas, de conversaciones privadas, poniéndolas a la luz... De espionaje ilegal. De espionaje ilegal. Es decir, están violando tu intimidad. ¿Qué seguridad tenés vos de que yo mañana hablo con Federico por teléfono? Y digo, che, la verdad que Fernando Niembro, un chavacán, de que él no se va a enterar de que yo estoy diciendo, es decir, yo ya no puedo tener la tranquilidad de que voy a hablar con alguien diciéndole algo, un parecer, una emoción, un criterio, porque me pueden estar... Y encima el presidente y la vicepresidenta, ufanándose de que es una conversación hackeada y una conversación privada, poniéndola a la luz de todo. Y eso lo comparan con Wikileaks, por ejemplo, ¿no? Diciendo, esto es como Wikileaks, esto se puede hacer, ¿cómo no? Eso altera la salud mental de una sociedad. Saber que tu intimidad no está resguardada, saber que tu salud no está resguardada, saber que utilizan las vacunas para beneficiar a propios...